Representantes de Stop Desahucios se han concentrado este lunes a puertas de la Audiencia Provincial de Córdoba para mostrar su apoyo a la Fiscalía en la investigación que está llevando a cabo ante la sospecha de un proceso fraudulento por parte de las compañías eléctricas en cuanto a sus tarifas. Esta denuncia se puso en enero o en febrero y ahora estamos viendo la repercusión que está teniendo. Después de la ola de calor de junio lo más probable es que lleguen facturas de 200 o 300 euros a las familias que a duras penas muchas familias en Córdoba van a poder pagarlas. La plataforma ha hecho entrega de las 1.300 firmas que han recogido solo la capital en apoyo a esta investigación. Lo que queremos es manifestar el apoyo de toda la sociedad a la investigación de la Fiscalía que no se deje influir, que se le faciliten los medios y que sepa que cuentan con el respaldo de toda la sociedad. Un estudio reciente de Vincorsa revela que casi el 30% de los cordobeses no pueden mantener una temperatura adecuada en sus hogares al no poder hacer frente a las facturas de la luz. Stop Desahucios denuncia en este sentido la realidad de cómo el incremento de los precios está incidiendo de forma directa en la calidad de vida de Córdoba, la ciudad más calurosa de España.